Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa Bits, mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a compartir un video titulado ¿Cómo puedo guardar la configuración de inicio de las cámaras? Usando el Smart PCS, algunas veces tenemos que instalar por ejemplo en una garita y tienen las cámaras, entonces apagan por dar un ejemplo la computadora y tienen que de nuevo volver a cargar todas las cámaras. De nuevo volver a ejecutar todas las cámaras. ¿Cómo yo puedo dejar? Para que cuando abran o ejecuten el Smart PCS me muestren las cámaras como yo las dejé la última vez. Tengo el Smart PCS, yo puedo por ejemplo seleccionar un grabador o una cámara IP y le voy a ir añadiendo a cada uno de los canales. Puede ser de un grabador, puede ser de otros grabadores, puede ser de un XBR, de un NR, de una cámara IMO, etc. Aquí tengo del mismo grabador diferentes posiciones. Tengo cuatro cámaras, pero cuando yo cierre el programa y vuelvo a abrir quiero que me muestren las mismas cuatro cámaras. Como yo debería de ejecutar. Ya estando cargado las cuatro cámaras, puede ser cuatro, ocho, me voy donde está la ruedita del sistema. Y aquí yo tengo que tomar en cuenta dos variables. Lo que dice página inicial, debo de seleccionar donde dice retornar a la última página y activar este checkbox donde dice retornar última previa. Le pongo guardar. Si yo cierro y vuelvo a abrir, es probable, depende de la velocidad de conexión. Puede ser que te salga un error, esperas un minuto y ya te muestran las cámaras. Espero que te haya gustado este pequeño video tutorial del Smart PCS de DAWA, del CMS. Nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador. En la descripción te dejo nuestros datos. Si tienes algún tipo de proyecto que nos puedas involucrar. Saludos desde Guayaquil, Ecuador.